¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack. Les esperan esta pasada de maravilla, estamos nuevamente en Wild Tamer Next Age. Bien, no he farmeado, por si ven, no ha cambiado el dinero ni nada. Entonces, eso me frustra un poco, pero... Vamos a el siguiente animal, que ya sabemos que son los escarabajos. No, no hay escarabajos. Vamos acá, a que nos saquen dinero así nada más. Oye, Topo, ¿qué onda? Le dicen, ah, pues sí. Saca, saca a ver a un amigo. Y ya, pues no es tanto, ¿eh? No me hagas mi hija, ella está grandísima. Está muy grande. Pero bueno, eso no me quejo porque a mí me conviene porque está genial. Más Wild Tamer para todos. Entonces, ahorita, ahora sí, vamos para acá. Vamos a buscar a los escarabajos que no queríamos en el capítulo pasado. Que aunque ya hay más animales, es como de no manches. O sea, revuelven animales hasta por los ponis. Sección en los amigos, sección en los... Una sección de esos, una sección... Si era la realidad, a mí me gusta más cuando está así. Sabías más o menos en el otro Wild Tamer donde estaba. Excepto en la ter... Lo que hicieron hacer yo creo que más como en la tercera y cuarta isla. Que no estaban tan sec... Bueno, no, en la cuarta sí había más sección. Porque sí había como ciertas partecillas en las que sabías que había cierto tipo de animal. Pero en la tercera isla sí había como muchos revueltos. Entonces, yo creo que esa fue la idea. Pero no, 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 no sé. No me termina de convencer tanto. Y no modo. Ah, mira, y ahora sí hay. Sí hay alfas. Oh, sí. Dicen, no, sí, sí, mira, ya las atrapó. No, este... Vamos a ponerlos. Aquí ya están ahora sí los que necesitábamos. Nada más estoy corriendo por los de abajo porque no quiero que se me junten. Porque son un montón. Es que abajo en venta. Toma, pero... Ah, hay más. Tomen, tomen. Más zapitos. Que nos viene bien porque si queremos tener la máscara tenemos que derrotar bastantes para subir de nivel al otro. Entonces, pues algo es algo, ¿no? Bueno, aquí. Se nos cuentan estos. Ahí está. Vamos a subir y seguimos porque sabemos que arriba por donde están los mapaches es donde están los escarabajos. Entonces, vi que había alfas, entonces eso nos conviene mucho. Y como ya vi que respawnean en un solo lugar, a no ser que esté en... Está equivocado. Que no creo, pero puede pasar. Si mi teoría es correcta, tendríamos que subir aquí. No quiero ir primero al evento mundial de la derecha porque no me siento tan preparado. Siento que todavía nos falta. Por eso no voy. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien, ahorita... Ah, si lo hubiera... Lo podemos agarrado, pero bueno, le voy. Y de aquí a arriba a la izquierda. Va. Que a donde los había visto. Justamente por donde estaba espawneando el sapo. Ah, miren, aquí hay más de estos. ¿Qué onda, amigos? ¿Quieren pelear? Pues va. Rífensela. Ah, pobre compa, ya, ya volvió. Miren, aquí están, aquí están. Oh, se ve genial el escarabajo alfa. Está más chido que cómo hicieron los diseños. Me gustan, me gustan. Miren, aquí vamos a derrotar a estos. Vamos a esperar a ver si las spawnean. Aquí están estos normales. Ah, ah, esperen, arriba, arriba. Cuidado, cuidado. No, no, no. Ahí está. Bien, vamos a dejarlos estos ahorita. No quiero... Miren, aquí hay unos. Vengan. Son pocos, entonces sí se puede. No, no, no. Mira los mapaches. Estoy mal. Tengo que salirme. A ver si los mapaches se alejan. ¿Qué onda, qué onda? Ah, es de este. Bueno, esto me conviene porque derrotamos a este. Ah, no. Ya vi que desaparecen los que no agarramos, eh. Entonces yo dije, no, pues los dejo ahí. No, no, no. Hasta la izquierda. Aquí están. Yo dije, los dejo ahí y ya ahorita que los... No, 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 mapaches. Más carabajos, eso no hay problema. Ah, no, más mapaches. Esa es mi pasadilla. No. Miren, mapache, vete ya a tu casa. Ya vete. No, sí, como si fuera no sé qué. Ahí está. Vamos por la izquierda. Esperemos que no nos vean. Vamos para arriba. Aquí están estos. Aquí. Si les pegamos. Poco a poco, poco a poco. Te da ranas. Bueno, se los ha, pues todavía está bien. Todavía está bien seguir. Puedo aumentar de nivel al otro. Y esperamos tener la máscara. La de la mantis, pues no la conseguimos. No, no farmeé lo suficiente. Me hubiera gustado. Para este capítulo ya tener todo el equipo. Ha estado genial. Pero así pasa a veces, amigos. ¿Cuántos nos dan? Nos dan 7 y 10 de oro. ¡No! ¡Qué le doy! ¿Cuántos mapaches? ¿No entienden? ¿No entienden que no quiero pelear con ustedes? Y estos que no me sirven de mucho, pero bueno. Vamos a seguir. ¿Quieren ser golpeados? Va, los golpeo. No hay problema. Para todos. Y salen varios. ¿En serio? ¿Por qué mapaches están cerca? Vamos a alejarnos un poco. ¿Qué monos hay? Ah, bien, bien. Hay peloteros. Uy, uy, uy. ¿Qué me interesa es este? Pégale a los otros, pégale a los otros. Para tener. Ahí está. Llevamos varios, pero ya nos quedamos sin... ¡No! Vénganse para acá. Bien, normales. No veo nada, pero... ¡Ah, ya, ya veo! Aquí en la fogata, eso está bien. Pero el problema de la fogata... No, 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 no. Es que debe estar cerca de mapaches, lo más probable. Aquí están. Aquí están. Vamos, vamos a acercarte a los demás. Pégales. ¿Cuántos nos faltarán? ¿La vez uno? Sobrense un poco. Ahí hay sapos. Acá había, ¿no? ¿Qué hay ahí arriba? Escarabajos, bueno. Toma. De dos golpes, dos golpes. Perfecto. Ya están saliendo mis otros animales. Eso está perfecto. No, no, no. Muchos. Demasiado mapache. Bueno, de aquí no hay problema. Vamos. Lo pegamos. Ahí está. Estos son normales. Necesitamos... Ah, es que todavía no terminan de rotar el sapo. ¡Uy! No, hasta para atrás, cheque. No quieres que te tasajeen. Aquí hay uno. Bien. Pégalele a la defa, a la defa. ¡No manches! Me están llegando por todos lados. Sí. Se puede mejorar el sapo alfa. A nivel 4, pero todavía no. No, o sea, no quiero. Lo que quiero es... Los mapaches. No, ¿cuáles mapaches tú? Jeje. ¡No! Justamente los invoco. O sea, quiero más... Más sapos. Más de estos que ya... Más escarabajos. Ahí veo algo que se mueve. Se mueve en algo rápido. Entonces... Pueden ser. Pues son ustedes. No son los sapos. No, no. Sí, eran ustedes. Va. No, 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 no. Demasiado. No, me mató. Me aventó una... Una caquita. Y... Y ese fue mi fin. Entonces mi cuate está ahí peleando. Diciendo, sí, sí, sí. Miren, yo... Yo como peleo. Vamos a ver qué onda aquí. Con... Los escarabajos. Tienen 297 de vida. Y 59 de ataque. Pero están muy caros. 119. Bueno, a ver. ¿Qué más tienen aquí? Y queda 3.000 animales. Bah. Ya tenemos algo de dinerito. Aquí, pues... Podemos mejorar, ¿no? Este, ¿cuánto sería? Nos falta... Nos faltaba un escarabajo. Bueno. Podemos subir... Mejorar este al nivel 4. Tengo que matar 100. Para... 100 nivel 5. Bueno. Chance y podamos. Y aquí... Eh... Vamos para arriba. Agarramos otra vez. Lo de la vez pasada. Camaleones. Que es como el punto medio ahorita, ¿no? De nuestros animales, yo creo. Y ya con esos... Derrotamos a algunos. Y ya... Ya podemos como conseguir más. No sé... Si podemos llegar al topo hoy. Si sea buena idea. Llegar al topo. Que está acá arriba. Podría ser una opción. Para en el próximo video... Tener como ese margen de... No, pues podemos bajar ya. O sea, ya no tenemos que subir tanto. Y pasar por animales que no quiero. Ya nos llevan un dinerito. Y ahora... Vamos a ver... Que nos encontramos. Vamos. Pues... Esos son muchos de estos. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ahí. Bien. ¿A quién quiere una gandallera? ¿Por qué se van para allá? ¿Ya amaneció? Toma. Corramos, corramos, corramos. Tratando de alejarnos lo más posible... De enemigos de este estilo. Pero... Si no es posible... Peleamos. Y aprovechamos para agarrar estos. Que... Pues si tenemos... Un poco... Ah, mínimo. Mínigos. O sea... Si duele. Si les duele a mis monos. Ah, ya nos derrotaron. Cuidado. Lo que sí me está frustrando... Son los míticos mapaches que... Desde muy lejos... Ya empiezan a quererte agandallar. Te corretean. Dicen... No, pues ya. Este ñonga, amigo. Los racunes. Ahora, con este... Si no es solito... A golpear. Dijo... No, pues sí. Sí me derrotaron. Ya estamos aquí con estos. No. No es de mi interés todavía. Bueno, más sapos. Que tengo que derrotar 100. No. Bueno. Aquí están haciendo lo suyo. No sé qué onda. Se supone que mis animales... Me dejan proteger. Y lo que hacen es irse. Se van y dicen... Ah, pues se la ñonga. No intereses. No, a veces no lo atrapé a ellos. Aquí hay racunes, ¿no? Ah, no. Son sapos. Ahí está. Se nos por la orillita. Ajá, saltamontes. Es que ahorita los saltamontes no me benefician en absolutamente nada. Subir el nivel tal vez al que tengo, pero... De ahí en fuera no. Y aparte, pues... Pronto lo cambiaremos. Entonces no... No me conviene. ¿Anda peleando un cerdo? ¿Un cerdo? ¿O por qué? Vi que uno se fue. Las sapos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí nos... Nos dan alfas. Claro, pero cuando yo quería... Dicen, no, pues sabes que no. Por ahí tengo ahí. Ok, ya. Están apareciendo los escarabajos más. Pero el problema es que no alfas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos hacia arriba y a la izquierda. Esperemos, esperemos llegar. El problema es que ya me quedan 10 animales. Y... Empieza a haber muchos, muchos, muchos racones. Ay, Dios. A ver, ahí, ahí. Sí, sí, sí. El último. No, 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 no. No, no, alíjate, alíjate. No, es que... ¿Por qué? ¿Por qué a fuerza los mapaches quieren pelear? Los mapaches. Estoy en un golpe, estoy en un golpe. Alíjate. Alíjate, Jek, que no te... Es que si el otro compa me da, valimos. Si se le ocurre al sapo... Vean. ¿Por qué no? Este. Este, miren. A ver, no me lanzó la bola a mí. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Bien. Aunque no podemos cumplir con nuestro objetivo del... Del... ¿Cómo se llama así? Del topo. Cumplimos con nuestro objetivo de... Tener a... El escarabajo alfa. Vamos a quitar ahora al armadillo, ¿verdad? Es el que seguía. Va. Y escarabajo alfa. Tiene 92... No, 89 de ataque y 446 de vida. Ya... Ya han poniéndose un poquito mejor. Todavía no puedo... El sapo va a mejorar. Me faltan todavía. Yo creo que sí lo logramos después. Pero bueno, a ver. ¿Dónde estás? Es el escarabajo al atacar con estirco el de vaca. Implica un daño del 220% de poder de ataque. Y disminuye la velocidad de ataque. Al 40% dentro de 3 segundos. Tiempo de restauración. 8 segundos. O sea, cada 8 segundos. Hace ese ataque. A ver. Vamos a ver. Aquí viene. Genial. Pues bueno amigos. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy Jack. Recuerden dar like. Compartir. Suscribirse. Pues ya si les gustó. Comenten que lo que les guste. Bueno amigos. Que estén de maravilla. Adiós. ¡Suscríbete al canal!